Bueno amigos, continuamos en esta saga de Spider-Man. Bueno, estas misiones no son sencillas, son bastante complicadas. La razón es que nos van a tirar muy duro. Bueno, aquí la misión, básicamente, propaganda de Tony Hawk 2. Espero que disfruten de este juego, creo que más adelante hay una guía de Tony Hawk 2. Espero que les guste, bueno. Y la publicidad de Donkey Kong, alterada por un marrónito. Bueno, les digo es que aquí lo que básicamente nos debemos dedicar es, uno, a coger los cartuchos de la araña, que los vamos a editar para más adelante. Y dos, correr para que no nos peguen. Bueno, acá va a ser nuestro primer cómic. Aquí van a haber varios cómics por coger. El primero es acá. Aquí hay un cartucho con el cómic, listo. Bueno, vamos a seguir. Aquí vamos a terminar como el primer nivel de esta saga, en la que nos persiguen. Que es acá. Listo, muy bien. Bueno, aquí continuamos. Viene mucha volea. Mucha cosa. Casi me tumban. Listo, bueno. Continuamos. Aquí es un poco sencillo. Lo único que hay que saber son los patrones para subir. Y ya. Eso es como lo complicado. Lo que hay que evitar en la mayor parte es encontrarnos con las luces. Saltemos. Claro, claro. Vamos bien. Bueno, acá hay que seguirlo de esta forma. Subimos y ahí mismo vamos a la derecha. Listo. Y acá vamos a repetir el patrón. Listo. Y nos subimos por acá. Eso. Bueno, acá cuando llegamos acá, lo que vamos a hacer es subirnos por mano derecha. Nos dan checkpoint. Acá sigue la parte de la mira. Este es muy fácil del nivel. Este es la parte más fácil del nivel. Ven por acá, papi. Aquí estoy, papi. Disparame. Bueno, acá vienen las luces. Eso es lo que más hay que esquivar porque nos quita sangre. Listo. Bueno, acá cuando nos subamos, lo que hay que subirnos es por acá. Y ahora acá. Hay que tener mucho cuidado. Y acá. Y acá terminamos este segundo nivel. Bueno, acá continúa la tercera etapa. Wow, wow. Nuevamente la misma dinámica, esquivar balas. Bueno, acá cuando salten a los edificios, traten de quedar lo más alto posible porque nos van a disparar. Y eso es lo que más salen nos puede quitar. Uy, que me pego ahí. Acá vamos por el cartucho. No, Spidey, ¿no? El cartucho, el cartucho. Y vamos aquí por el segundo core. Eh, tercero. Segundo. Sí, segundo. Uy. Que está acá adentro, en este como puesto de duende verde. Esta cosa de construcción. Y aquí va a estar la armadura de Spider-Man. Va a ser muy útil. Eso. Vamos a cogerla. Y el combo. Listo. Bueno, vamos a subir. Uy, ahí me pegaron. Bueno, saltamos. Eso, muy bien. Continuamos. Hay que esquivar esto. Nuevamente. Seguimos. Vamos bien. Bueno, acá vamos. Esta parte nos puede quitar mucha sangre. Lo bueno es que está la armadura. Tras de conservar la armadura. Bueno, ahí es que eso. A este edificio hay que saltar bastante alto. Eso. Muy bien. La razón es que arriba hay un cartucho. Y nos van a tirar cuatro misiles. Como ven, nos quitan mucha sangre. Ah, me bajé. Ah, no. Ahí, eso. Spidey. Ah, me caí. No, casi. Bueno, vamos a trepar por los cartuchos de telaraña. Acá creo que no nos pueden golpear, sí. Nos golpearon. Pero solo una vez. La parte superior no suele proteger. Spidey, vamos. Sube, 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 sube. Eso es. Vamos muy bien. Spidey, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, no, no. Para abajo. Eso. Muy bien. Ahí perdimos los cartuchos, lastimosamente. Bueno, nos vamos por acá. Ay, ay, ay. Spidey. Vamos. Uy, me ha quitado mucha sangre. Bueno, acá se acaba el nivel. Bueno, continuamos. Acá vamos a coger otro cómic. Este es el tercero de esta secuencia. Vamos por acá. Volteamos y acá nos tiramos hasta abajo. Eso. Muy bien. Y acá cogemos el cómic. Ya simplemente subir derecho. Este nivel es muy corto. Simplemente subir derecho y ser un poquito organizado. Vamos por acá. Y acá nos tiramos. Nuevamente la mira. Aquí la trata de medio complicar. Pero es muy fácil esquivarla. Inclusive es mucho más fácil que la de esa anterior. Vamos para arriba. Esto es largo. Bueno, acá nos alcanza a golpear un poco. Y ya estamos prácticamente en el final del nivel. Ay, ay, ay. Seguimos. Cuando caemos en la... En la caja de adelante. Y se cae ahí. Eso. Eso fue todo. Bueno, aquí nos disparan. Blum, blum. Listo. Y pasamos al siguiente nivel. Bueno. Aquí Spiney llega hasta regao. Mágicamente no sabemos cómo. Aquí continúa nuevamente la misma dinámica. Coger cartuchos y escapar. Bueno, aquí nos muestran la primera como aparición del... Del cocodrilo. No me acuerdo el nombre del personaje. No me acuerdo. No es un doctor. Es amigo de Spine. Pero bueno. Acá venimos por otro cómic. Tú, tú, tú. Acá nos bajamos. Eso. Nos bajamos. Acá hay que pegar con tus dos enemigos. Y ya van a ver dónde es el cómic que está oculto. Dale, dale. Digo. No, no me vas a pegar. Eso. Acá le disparamos a esta pared. Y ahí es el cómic. Muy bien. Vamos bastante bien. Bueno, acá es un trecho largo. Nos vamos a ver cómo esquivar las balas. De esta forma. La forma más segura de subir. Siempre que estén en una superficie y traten de subir. De esta forma. Acá hay otro cartucho para no salir de frente. Ay, no me alcanzo a dar. Vamos, Spidey. Eso. Muy bien. ¡No, Spidey! ¿Qué se hace? ¡No! Me va a tocar subir un trecho largo. Espero que... Que no me es muy duro. Una. Dos. Vamos, dos. No. No voy a desnagar. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ya morí! ¡No! Bueno, me salve. Un poco de suerte. Acá podemos salir. Listo ya. Lo recuperamos. Vamos, vamos. Vamos, Spidey. Y acá acabamos el video. ¡Uh! Bueno, vamos a grabar. Sí. Yes. Listo. Finish. Grabando. Sí. Listo, muchachos. Bueno. Recuerden entonces que la técnica acá es esquivar, coger los cartuchos y no combatir. Listo. Es como lo más sencillo. Y ya nos vemos en el siguiente nivel entonces. Nos vemos. ¡Chao! Chau.